Te voy a hacer lo que quieras de ver, tú ya sabes Para que se pase solo nosotros no somos iguales Eres adicta en mi cuerpo, el mundo lo sabe Tú hiciste que mis ciencias abran atrás de ver Ella está adicta en mi cuerpo Porque la doy todo lo que yo tengo Ella está adicta en mi cuerpo Porque le encanta como se lo meto Ella está adicta en mi cuerpo Porque la doy todo lo que yo tengo Ella está adicta en mi cuerpo Porque le encanta como se lo meto Con mi cuerpo ella firma la ley Trabajo y fortuna parte de poder Me dice que soy el aquel Que cuando la meto la quito el estrés Contigo hago cosas Chingamos y veo que me lo desplosa No regalo rosas Cambiamos de ritmo porque a ella la gusta Uno, dos, tres En la cama se queda beber Una copa que ella consume La deja soñar con mi cuerpo a la vez La consumo como si no hay fin Perpetuala y lograr ese fin Y su reto que debo cumplir Y debo cumplir Ella está adicta en mi cuerpo Porque la doy todo lo que yo tengo Ella está adicta en mi cuerpo Porque le encanta como se lo meto Me toca a mi yo master Yeah La baby está adicta en mi cuerpo Me llama que quiere chingar todo el rato Lentamente, mente, despacio Se deja llevar a la ni con mi cuarto La baby es mi dura La califico beñata salvaje Me lo mueve, mueve de frente Ella sí sabe cómo excitarme Uno, dos, tres, cuatro Quiere que lo hagamos más que un rato Se quita las garas como un gato Me pide que lo déjeme en poder Uno, dos, tres, cuatro Quiere que lo hagamos más que un rato Se quita las garas como un gato Me pide que lo déjeme en poder Como siempre me hago el camino Porque quiere chingar conmigo cada domingo Ella está adicta en mi cuerpo Busco un antiroto, baby, no miento Sé que te gusto bien claro Pero, baby, solo chingamos dos veces La tercera no pudimos más Porque vino tu padre Y de mi habilidad se deshace Déjame ser infiel Te quiero y no lo dudes Baby, llego antes de las tres Chingaremos si es posible Yeah, entraremos por la puerta ancha Como siempre me pide revancha Locuras son las que hacemos en la oscuridad Porque a ella le encanta la marcha Ella está adicta en mi cuerpo Porque le encanta como se lo meto Yeah, ella está adicta en mi cuerpo Porque la doy todo lo que yo tengo Ella está adicta en mi cuerpo Porque le encanta como se lo meto Yeah, ella está adicta en mi cuerpo Young Master Me toca a mí Y no te es La digo que venga pa' acá Willy Costa Vicky Panga Willy Freepro El cálculo El auténtico Lee C.T. Robert Yeah Otro es Yeah LGRP patrocina el espacio Uh Yeah Batsit Master baby 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 Master baby